Oiganme señores, hace unos días estábamos destacando algunos talentos de este programa acá en Kimania que bueno que tienen su cámara de YouTube, que hacen sus trabajos y demás, gracias Luis pero en esta ocasión yo quiero, Luis gracias, yo quiero destacar entre ustedes y para que el público conozca hay china, Marta apártame la china por favor un segundito, si yo te la mando ahora para allá quiero destacar para que el público conozca otros talentos de ustedes, pero estos talentos que hemos descubierto a medida de que conversamos en el grupo de WhatsApp, son talentos innecesarios y que no sirven para nada ¿Sí? Ejemplo ¿Por qué tú me miras así Marta? Real, escucha esto Este elenco tiene talentos innecesarios, talentos que no sirven para nada O sea, como un ejemplo, usa un talento que tú no lo puedes poner en un currículum porque no te va a servir para nada Es un talento que tú cuando entraste al programa no le puedes decir, mira yo hago tal cosa porque no te sirve para nada Entonces, en vida real entera no sirve para nada Por ejemplo, yo vi uno que tú haces con los ojos ¿Qué tú haces? Primero explica para que la gente vea Es como ponerse visco, pero luego desviar un ojo y luego desviar el otro ¿Entendieron? Sí, ¿me pueden ayudar con el monitor? Así lo podemos ver todo aquí Sí, vamos a ver, por favor, una cámara por favor que le haga el close-up Y aquí, ok, muestra por favor para que el público vea Demuestran esto, vean que es necesario esto Chequen esto, señores, diga, diga, adelante Puedes ir explicando también Ok, el primer paso es este en el medio, luego aquí y luego aquí O sea, ella hace esa cosa Entonces, lo podemos hacer otra vez, tú lo puedes hacer cuantas veces tú quieras A ver, dígame, dígame Aquí Pero Dios me asusta Por ejemplo, China En el tiempo que ya tú Primero, ¿cómo tú descubres que tú tienes ese talento que no sirve para nada? Yo no sé, que yo me paso mi vida entera inventando O sea ¿Tienes algún otro talento? Claro Para ti, de todo lo que tú haces, ¿cuál es el más sorprendente? Ese Ese, ¿verdad? Dame otro más Yo tengo otro, pero obviamente no se puede hacer aquí en vivo O sea, me pongo los dos pies detrás del cuello No puede ser No, no, no puede No puede Hay que dedicarle tiempo a eso Yo me pongo la planta de los pies en la cabeza A ver, dígame Dígame usted, nonito Yo me pongo la planta de los pies en la cabeza ¿En serio? ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? Por favor Adelante Adelante Se pone la planta de los... Ay, Dios mío, espérate Oye Por favor Ponme en Instagram Alguna fotografía Para que la gente me comente Si alguno de nuestros televidentes Tiene talento innecesario Que quiera compartir con nosotros ¿Alguno más? ¿Va aquí? ¿Tiene talento? Dime mi amor Que yo hago una forma con la lengua Hace formas con la lengua ¿Qué tú haces? A ver Por favor, cámara cerquita Ay, ya Pero no puede hablar Parece como una flor o algo Yo puedo hablar Es un poco yo No sé ¿Para qué te ha servido eso? No, para nada No, para nada Por eso son talentos ¿Alguno más por aquí? ¿Usted también tiene? ¿Qué tiene usted? Sí, pero el mío es súper sencillo Es súper sencillo Pero muestra Yo puedo hacer click Con el Tú puedes hacer click ¿Cómo es eso? Espérate ¿Cómo es eso? A ver si suena ahora Ah, que tiene sonido Ay, sí Suena como el Suena así como el Como el click de Sí, de De tu celular A ver, a ver, por favor Entonces el micrófono En este caso es aquí que va A ver, por favor Wow Lo grande del caso es que Cómo tú te pones O sea, cuando tú descubres Que tú tienes ese talento ¿Alguno más? ¿Tiene algo, por favor? ¿Alguno más? ¿Usted qué hace? Doble flexible ¿Qué? ¡Ay! ¿Cómo? Espérate, espérate No, el primero, el primero El primero Aquí Ay, Dios santo de la vida Mira Ay, caramba ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Qué hace usted? Yo puedo llegarme Este dedo aquí abajo A ver, por favor Compártelo con nosotros Ay, Dios mío Ay Ay, no A ver No, no Ay No, no, no No puedo ¿Usted no hace nada, Ramón? ¿Eh? ¿No hace nada? ¿No hace nada? Ponga, ponga Tiene que Tiene que Tiene que descubrir cosas ¿Qué hace? Dime, mi amor Ven Ven, tú puedes Ven aquí Ven por aquí Ven por aquí ¿Qué tú haces? Yo puedo cruzarme Los brazos De atrás Hacia adelante ¿En serio? A ver, a ver ¿Detrás? ¿Están detrás? ¡Ah! Hazlo de frente Hazlo de frente Otra vez Despacito Despacito Así como De ahora que te puede ver Así, mira Señores Miran cuánto talento Tiene este elenco Este elenco ¡Ah! ¡Qué bueno, señores! Vamos a darle un aplauso A este Gran elenco Que tiene cosas Que no sirven Para nada Y que sí Quisimos Compartirlo Con ustedes Sí sabemos Entretener A nuestros públicos Así que Estamos en Canquimanía Sigue la diversión En Canquimanía Sigue la diversión En Canquimanía Sigue la diversión En Canquimanía